En esta ocasión, con la bandera del Perú, el señor teniente gobernador, Daniel Chipana Totora y su linda esposa, señora Luisa Didi Atarquichura. Así mismo también el señor presidente de esta parcialidad, Daniel Chipana Luisa y su linda esposa, Juana Mendoza Mamani. A autoridades quienes vienen carizando la participación de esta parcialidad Chipana Nueva Alianza. Así mismo la escota principal, cumpliendo con el desplazamiento correspondiente, portando la bandera del Perú. Ahí están nuestros hermanos, con el traje característico típico de esta parcialidad, rendiendo homenaje y tributo de este nuevo aniversario del distrito de Teyudio. A continuación, el arado, que nos da a conocer y que representa, o sirve para ararnos con los toros. Gracias hermanos. A continuación, el arado, que nos da a conocer y que representa, o sirve para ararnos con los toros.